Se podrá decir lo que sea de Microsoft, pero estarán de acuerdo conmigo que en los últimos años se ha distinguido por ser innovador en muchos temas, y Excel no es la excepción. En este video vamos a ver el tema de Vista Tarjetas o Cards View en la app de Excel para Android o para iOS. Si tienes Excel para tu celular o tienes la aplicación de Office, te recomiendo que la actualices para que tengas esta fabulosa característica, Vista Tarjetas. Lo que estás viendo en este momento es la pantalla de mi celular. Aquí si se fijan, tenemos una tabla. Las tablas es una herramienta muy útil para Excel, pero cuando manejamos tablas en aplicación para celular, es medio complicado utilizarlas. Por el tamaño, y no hay una manera muy cómoda de insertar datos. Pero si presiono aquí en este ícono, en la parte inferior izquierda, tenemos Vista Tarjetas. ¿Qué significa? Cada una de estas tarjetas son los elementos de la tabla. Pero además con esta vista vamos a poder, como les digo, ver los elementos, vamos a poder buscar, agregar, eliminar o editar. Y algo muy importante, el tema de validación de datos, con listas de validación y fórmulas, son compatibles con esta característica. Es decir, sin necesidad de que desarrollemos un formulario de captura, podemos fácilmente agregar valores. Y aquí si se fijan, tenemos listas de validación y tenemos fórmulas. La verdad es que esta nueva característica nos hace ser aún más productivos en Excel, sobre todo en Excel para móviles. En donde vamos a tener mini aplicaciones para poder dar de alta valores, buscar, eliminar y actualizar. Y lo mejor de todo, no necesitamos cuenta de Office 365. Con que tengamos una cuenta gratuita de Outlook o de Hotmail y la aplicación de Excel habilitada, lo vamos a poder tener. Y si quieres aprender más de esta característica, ver cómo utilizamos formato condicional, fórmulas y listas de validación, quédate en este canal. Mi nombre es Sergio y te doy la bienvenida a Excel Info, el único canal en español que te trae siempre lo nuevo de Excel. La característica de vista tarjetas nos pide algunas cosas. Inicialmente lo que nos pide es que nuestros datos estén en formato tabla. ¿Y cómo lo hacemos? Presionando la combinación de teclas Ctrl-T, convertimos un rango en tabla. Y también, aquí en la ficha Inicio, dar formato como tabla, aquí podemos formatear nuestros rangos como tabla. El segundo requisito, y el más importante, es de que tengas la aplicación de Excel o de Office actualizada. En Android o en iOS, en iPhone. Y también es de que tengas tus archivos en OneDrive, la nube de Microsoft. ¿Esto por qué? Porque tu aplicación de Excel tiene que estar vinculada con una cuenta de Hotmail o de Outlook. Como te digo, puede ser la versión gratuita. No requieres pagar suscripción de Office 365. Nuestro archivo es este. Aquí está en Excel para escritorio. Este archivo está guardado en mi carpeta de OneDrive. Y además tenemos este ícono que nos indica que el archivo está sincronizado con OneDrive. Y aquí, en la web, tengo OneDrive abierto. Y tengo aquí el archivo. Lo voy a abrir. Y para ver la vista tarjetas en acción, en donde tenemos simplemente una captura de información. Además vamos a tener otra tabla, en donde tenemos aquí una columna para ingresar valores abiertos. Aquí con listas de validación. Y aquí con formato condicional. Y también, si quieres, puedes tener una tabla de ventas. En donde te pide la fecha. Te pide el cliente. El producto. Con lista de validación. El costo. Aquí el costo lo devuelve con una fórmula. Con la función Buscar B. Aquí tenemos la tabla de productos. Cada vez que tú eliges un producto, aquí te devuelve el costo. Después la cantidad. Y la multiplicación del costo por cantidad. Vamos a ver esto, pero en el celular. Bien, ahora estás viendo la pantalla de mi celular. Voy a abrir la aplicación de Office. Y como la aplicación está vinculada con mi cuenta de Hotmail, al igual que esta cuenta de OneDrive. Entonces los cambios que hagamos en la aplicación se van a ver reflejados aquí en el archivo. Muy bien, vamos a abrir el archivo. Y aquí en la parte superior está una tabla. Aquí en la parte inferior vean en los íconos que se encuentra el ícono para ver las hojas. Pero si me pongo sobre la tabla, también aparece este ícono. Este ícono es de la vista tarjetas. Voy a elegir ese ícono. Y vean bien que me muestra tres tarjetas. Si yo elijo una tarjeta, me muestra la vista detallada. En donde yo puedo editar los valores. Me regreso. Ahora bien, vamos a insertar un nuevo valor. Elijo el signo de más que está en la parte inferior. E ingreso valores. Aquí nombre le pongo Sergio. Material le pongo español. Calificación le vamos a poner 100. Revisado le ponemos que sí. Y comentarios, ok. Muy bien, me regreso. Y ahora vemos cuatro tarjetas. Voy a elegir esta X para salir de la vista tarjetas. Y aquí tengo los cuatro elementos en una tabla. Y ahora ve en mi pantalla, en Excel Online, que también se ve reflejado la información que dimos de alta en la tabla. Ahora bien, en mi celular, ahora me voy a la siguiente hoja, que se llama Materias con validación. Y aquí vemos. Está la columna D en donde dice Revisado. Y si se fijan, tiene un formato condicional. Si se ingresa el valor de sí, se pone verde. Si se ingresa el valor de no, se pone rojo. Vamos a ver. Elijo otra vez la vista tarjetas. Y aquí vemos tres tarjetas. Vamos a añadir un nuevo elemento. Pero antes, quiero que vean, que si damos clic aquí, en la lupa, podemos buscar elementos. Como si fuera una mini aplicación. También podemos insertar elementos, podemos eliminarlos. Y como les digo, al elegir un elemento, lo podemos editar. Vamos a añadir uno nuevo. Voy a elegir el signo de más. Nombre. Aquí le ponemos Alejandro. Y lo que me gusta de esta característica es, aquí en Materia, yo tengo lista de validación. Si se fijan aquí en la página, tengo una lista de validación. Y en mi celular también tengo una lista de validación. Voy a elegir Computación. Calificación le pongo 100. Aquí en Revisado, si elijo Sí, se pone el campo verde. Si elijo No, se pone rojo. Comentarios, OK. Muy bien. Me salgo. Me regreso. Y aquí vemos el elemento. Si este elemento lo hubiéramos insertado de manera manual en la tabla, hubiera sido complicado. Con la pista de tarjetas, nos facilita mucho la edición de valores y la inserción de nuevas filas. Y vemos ahora en mi navegador que se insertó la nueva fila. Vamos ahora con un último ejemplo aquí de ventas. Si se fijan aquí tenemos un elemento en blanco. Pero aquí, fíjense bien, tenemos un costo con fórmula, con un buscar B, en donde dependiendo el producto, nos devuelve el costo. Vamos a ver cómo se comporta esta tabla. Vamos a ver cómo se comporta esta tabla con fórmulas en el celular. Muy bien. Muy bien. Me voy aquí a la vista de pestañas. Me voy a la pestaña ventas. Muy bien. Ahora otra vez elijo la vista tarjetas. Y me voy acá hasta abajo a la última tarjeta. La que estaba vacía. La elijo. Fecha le pongo primero de enero. Cliente. Vamos a poner otra vez Sergio. Producto. Y aquí fíjense bien. Costo aparece cero. Y en producto voy a elegir laptop. Y ahora fíjense que el costo me le puso 625 dólares. Ahora, el total está vacío. Si en cantidad le pongo 2, doy enter. Ahora me dice 1250. Que fue la multiplicación de 625 por 2. Aquí lo que me gusta es que no puedo editar los campos que tienen fórmula. Los podría editar, pero directamente acá en la tabla. No en la vista tarjeta. Lo cual se me hace bien, porque así evitamos eliminar fórmulas. Y con esta característica me queda clarísimo que Microsoft está buscando cómo ser más eficientes. Cómo ser más productivos. Y aquí en este canal yo te voy a enseñar las herramientas para ser más productivo. Así que si el video te gustó, por favor regálame un like. Y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Además de activar la campanita. Me ayudas mucho si compartes el video en tus redes sociales. Para que más personas sepan de esta maravillosa característica. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.